Aquí vamos a cantar las mañanitas para las personas que cumplan años, para que están cumpliendo años, y ahí les va. El fin de cada mañana, en que vengo a saludarte, que vivimos todos con gusto y placer a felicitarte. En el día que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del gobierno, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día no hay, que bajarte de mañana, mira que ya amaneció. ¡Gracias! 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 de la amistad, promedio mi amor. Música Aquellos ojitos verdes con que saltarán paseando, ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando. Música Sé que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, que suspiran a la vida porque todavía me quieren. Música Esos ojitos que me hicieron suspirar. Música Esos ojitos que no puedo olvidar. Música 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 Ahí le mandamos un saludo desde Covayutla Guerrero hasta la raza chilanga de por allá del Distrito Federal y de Parlier California. Y disculpen si les cantamos malo. Ahí aguantense tantito. Música Nomás les grabamos las puras canciones, los monos no, porque están muy feos. Música 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 Música